La gente fue a votar tan poco, tan poquito fueron a votar, que han quedado muchos afuera. Y acá estoy con Laura, que es una de las que está en carrera. La voy a saludar, la voy a conocer. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por recibirme. Un gusto tenerte aquí en la pantalla de Telerred. Hola, César. ¿Cómo te va? Bueno, no, antes que nada, gracias por la invitación, por la participación en el programa, por invitarnos a participar. Falta... Sí, como vos decís... Sí, dale, seguí, perdóname. Sí, no, como vos decís el tema de la gente que fue a votar, creo que eso es un mensaje que hay que darle a la gente, que es la herramienta que tiene de hacer escuchar su voz y que no pierda en las próximas elecciones la oportunidad de participar, de hacer conocer su voluntad, ¿sí? Es una lástima que la gente esté tan descreída de la política, que no quiera ir a votar. Es el momento, es el momento que tienen de hacer saber lo que piensan. Claro. Y más allá, independientemente del partido por el que decidan votar, es fundamental que vayan, es muy importante. Laura, vos no habías tenido una participación en política, contame, ¿cómo llegó esta oportunidad a tu vida? Bueno, mirá, en realidad yo me dedicaba a otra cosa, nada que ver con política, pero sí desde chica vengo de una familia que trabajó por el pueblo, por la gente, mi abuelo fue delegado muchos años de Bellavista por pedido de los vecinos, no fue un tema político, pero sí por pedido de los vecinos, estuvo 12 años. Bueno, yo lo acompañé mucho y es lo que aprendí, hizo mucho también todo lo que tiene que ver con el corredor aeróbico, el velódromo municipal, y bueno, desde chica yo aprendí eso, y a mí me gusta, me gusta, me gusta el trato con la gente, me gusta poder hacer algo para que las cosas sean distintas. Laura, discúlpame, un paréntesis, dijiste como delegado, no entiendo esa parte, como delegado, explícame un poquito más. Como delegado municipal en Bellavista. Ajá, bien, perfecto. La delegación que era de Bellavista, sí. Ok, dale. 12 años estuvo, bueno, y más que nada es un dato anecdótico. No, no, pero es importante, está bien, la gente por ahí lo sabe, yo no quería tener esa certeza. Sí, 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 y bueno, toda mi familia, mi mamá trabajó toda la vida, 35 años, en lo que era la Salita Mataldi, fue profesional ahí, mi papá comerciante toda la vida, y bueno, siempre, siempre en contacto con la gente, y a mí, a mí es lo que me gusta, y quiero cortar mi granito de arena para que las cosas cambien, porque no están bien en este momento, y bueno, tenía la oportunidad a nivel personal de hacerlo, y quiero hacerlo. Estoy muy comprometida con esto y con ganas de trabajar. La verdad que no, que no están bien las cosas, la tendencia es mala, o sea, no es que estamos mal, pero bueno, estamos empezando a mejorar, ¿no? Estamos mal y seguimos cayendo, todos los índices dan de manera negativa, es preocupante lo que viene, hay una pobreza estructural, ¿no? Hemos tenido picos de pobreza muy importantes años anteriores, pero no era una pobreza estructural, ¿qué quiero decir? Que ya venimos acumulando pobreza de hace muchísimos años, y eso es grave, porque la gente después no sale de la pobreza porque consiguió un buen laburo, sigue estando, la casa se le cae a pedazos, no tiene los servicios esenciales, ¿no? Y Laura, vos, ¿cómo ves esta posibilidad? ¿Cómo crees que este país va a salir adelante? Mirá, yo creo, a ver, como vos decís, esto no se soluciona de un día para el otro, y tiene que haber políticas concretas, un giro a 180 grados para que esto cambie. Venimos de años de políticas, a nivel nacional de políticas asistencialistas, que en realidad cada vez nos hunden más como país. Yo creo, desde nuestro espacio, yo estoy en el espacio de Vamos con vos, con Florencio Randazzo, Claudio de Nigris, nosotros creemos que lo fundamental es el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es presentar el trabajo, y de ahí en más ir saliendo de a poco de esto. Estas políticas asistencialistas que se implementan ahora, como te digo, lo único que hacen es hundirnos cada vez más. Hoy en día hay que asistir a la gente, ¿sí? Por todo lo que conversamos, la situación que hablamos, pero esto tiene que ir acompañado y de la mano de políticas que generen trabajo, que generen la posibilidad de que la gente ingrese a los comercios, a las pymes, tenemos que asistir a los comercios, eso me parece que es fundamental. Si hablamos a nivel municipal, nosotros tenemos, por ejemplo, el parque industrial de Bellavista, que en realidad son 40, 50 hectáreas desperdiciadas, que lo único que generan son gastos en mantenimiento, el gasto que se genera en infraestructura, y que no está aprovechado. Entonces, a nivel municipal, si hablamos de eso, tenemos que empezar trabajando ahí, me parece. Ayudar a los comerciantes, que son fundamentales en el municipio. Por ejemplo, durante la pandemia no se los asistió en nada, y tienen deudas impagables hoy en día los comerciantes con impuestos altísimos. Entonces, tenemos que enfocarnos ahí para generar trabajo. Una vez que se genere trabajo, empieza a mejorar toda la situación económica del distrito, y bueno, después a nivel nacional también. Además, Laura, con respecto a eso que hablabas de los comercios, no solamente que, bueno, pagan impuestos altísimos, sino que además, la cantidad de regulaciones que hay, ¿no? Yo, por ejemplo, en la pandemia me fundí con un negocio, tuve que dar de baja, y me pedían que esté al día, y yo les explicaba, mire, me estoy cerrando el negocio porque me fundí, no sé si usted me comprende lo que eso significa. Y bueno, y todas trabas, ¿no? Todas trabas que te dan, por ejemplo, para abrir un negocio, y podés estar mucho más de un mes haciendo trámites, como que se han avanzado un montón sobre burocracia, ¿no? Yo ahora estoy averiguando gente que quiere sacar el registro, hace cuatro meses que está tratando de meterse en la web para que le den el registro, y ya se le venció. Parece como que está todo hecho al propósito, ¿no? El registro, sí, 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 por lo que tengo entendido, hay problemas para conseguir turnos de acá a meses. Sí. Y si vos pasás directamente por adelante del registro, ves las colas y la cantidad de gente que hay, que inclusive durante la pandemia era una locura, ni siquiera nadie controlando afuera que estén manteniendo el distanciamiento, no existió, no lo vi. Mirá, yo creo que es fundamental asistir a los comerciantes, son parte fundamental de nuestro distrito, ¿sí? Del crecimiento económico. Si vos te fijás hoy en día sobre Perón, que, digamos, es un ejemplo, la cantidad de negocios cerrados que hay. Nunca, yo nunca, yo toda la vida viví acá en San Miguel, nunca en mi vida vi la cantidad de negocios cerrados que se ven hoy. Yo creo que desde el municipio tiene que haber una actitud solidaria y de acompañamiento a los comerciantes, que no la vi, realmente no me parece que se esté haciendo nada por ayudar, estamos en este momento. Sí, es como que ellos creen que porque le sacaron seguridad e higiene ya los ayudaron y en realidad me parece que le quedan todavía 80 tasas más a la gente para seguir pagando. Claro. Digamos, a ver, porque, mirá, convengamos que de base el comerciante tiene como socio al Estado, pues fíjate que el Estado es un socio más en las cargas sociales, en las cargas que se pagan, pero lo que pasa es que el comerciante es el que corre con las pérdidas, si pierde, pierde el comerciante solamente. Entonces, si a nivel municipal no hacemos algo para asistirlos, para acompañarlos, para que puedan seguir teniendo los negocios abiertos, puedan seguir teniendo empleados, generando trabajo, movimiento económico dentro del municipio, me parece que vamos mal. Eso es lo que pienso, que lo fundamental es fomentar el trabajo, hacer la industria, las pymes, no puede ser que en el parque industrial tengamos, se gasta un montón de plata en ese parque industrial y que iba a generar 2.500 puestos de trabajo y en realidad no ha generado eso, hay 5 empresas instaladas desde el 2012. Claro. Entonces, creo que es el primer punto a trabajar. Después hay otros puntos a trabajar también, bueno, el tema salud, creo que todos conocemos el estado de los hospitales y creo que hay que darle dignidad a la gente, ¿sí? Partiendo por temas fundamentales como la limpieza, no se puede tener el Hospital San Miguel en esas condiciones, algo mínimo como la limpieza, que es darle dignidad a la gente, ¿sí? Después, el resto de los problemas los conocemos en la cantidad de turnos de acá a meses, no se consiguen camas, y creo que van 3 mandatos del mismo gobierno municipal que no ha hecho cambios, ¿sí? En este sentido. Laura, hay rumores en el barrio, este que siempre hay, que prácticamente todos los candidatos responden al mismo jefe político en San Miguel. Digo, es una respuesta casi obvia la que me darías, pero igual te lo quiero preguntar, no es tu caso, ¿verdad? ¿Vos vas a ser realmente una persona independiente con los valores y las cosas que contás, o vas a formar parte de un lugar que sea simplemente un lugar de trámites? Mirá, lamentablemente es lo que se acostumbra en la política, pero la realidad es que yo acompaño a Florencio Randazzo, tenemos ciertos valores, y por eso también participo en esto, porque creo en la seriedad que tiene Florencio, es una persona de bien, de valores, de convicciones, que cuando trabajó a nivel nacional, gestionó, y las cosas que gestionó se siguen utilizando, sea la SUBE, sea el documento de identidad, los procesos que implementó, se siguen utilizando, el ferrocarril, y eso es un ejemplo de lo que seguimos nosotros, nosotros creemos que hay que trabajar, que hay que gestionar, y acá no se trata de uniones con uno o con el otro, se trata de la gente, uno no se tiene que olvidar de eso, que si tiene la posibilidad de acceder al Consejo Deliberante, en mi caso, por ejemplo, es por el voto de la gente, y por decisión de la gente, que es lo que generalmente los políticos tienden a olvidarse después de las elecciones, yo participo en esto, como te digo, es la primera vez que participo, pero creo, ahí tengo la convicción, y acompaño a Florencio Randazzo, porque me parece un hombre íntegro, y ese es el modelo que seguimos nosotros. ¿Cuántos votos sacó Randazzo? ¿Le recuerdo a la gente que necesitan 400.000 votos? ¿Para entrar como diputado nacional? ¿Cuántos sacó Anduvo cerquita, no? Anduvo, mira, no tengo el número exacto, sí te puedo decir acá a nivel municipal, que sacamos cerca de 3.000 votos. Bien, perfecto. ¿Faltarían alrededor de 7.000, 8.000 votos, si no tengo mal el dato? Depende de la cantidad que decida, de la cantidad de personas que decían participar en las elecciones. Claro, claro, si se mantendría la misma intención de voto, sería esa más o menos la cantidad de votos que se necesitan. Va a haber un poco más de gente que va a votar, yo creo que tienen muchas chances, porque hay, recordemos que en estas elecciones, cuando la gente entró a votar, había 22 listas, así que ahora van a haber 6 listas, pues se sumó hace poquito la de Cintia Jotón, así que son 6 listas. Y eran 24. Claro. Eran 24 en un punto, ahora son 6 listas. 24 listas, quedaron 6, por lo cual, esa cantidad de votos que hubo, se van a dividir por muchísimos menos candidatos, y bueno, ahí está Laura, que es una de ellas, que nos está contando cuáles son las propuestas. ¿Y por qué crees que Randazzo puede llegar a ser una buena alternativa en el Congreso? Porque uno dice, ¿y para qué va a entrar? Si total no va a poder hacer nada. Yo creo que esa es una visión errada, porque sí pueden hacer, no solamente desde visibilizar determinadas cuestiones y observaciones que encuentra en el, ya sea en el Consejo Deliberante o en la Cámara de Diputados, sino además también empezar a construir la territoriedad, ¿no? Ustedes imagínense, entra Randazzo, entra Laura Contini, entran un montón de concejales más en distintos lugares. Entonces, se empieza a crecer el espacio, ¿se entiende? Porque Laura va a tener asesores, porque va a empezar a charlar con los políticos de la región, y se empieza a armar la territoriedad, lo cual es muy importante. Así que ese fue, bueno, un paréntesis que le cuento a la gente que muchas veces dicen, no, no lo voto a Randazzo, si total uno solo no puede hacer nada. Puede hacer y montón. Ahora, te pregunto Laura, ¿por qué crees que Randazzo es una buena alternativa y es importante que su voz esté en el Consejo, en la Cámara de Diputados? Bueno, porque creo fundamentalmente lo que te contaba anteriormente, es un hombre de convicción, de trabajo, de valores, yo tengo la posibilidad de haber conversado con él personalmente en muchas ocasiones, que tiene muchas ganas de trabajar y de que las cosas cambien, y tiene otra visión distinta. Hoy en día, si nos ponemos a ver, no hay propuestas, ¿sí? Las propuestas son pelea de un lado, del otro, sos de un lado, sos del otro, la chicana política, y en realidad, nosotros como argentinos ya no tenemos tiempo para eso, para esas chicanas políticas. Hay que construir, hay que buscar, como dice Florencio, otro camino, otra forma de hacer las cosas, que sea, gestionar, hacer, cumplir, y como te digo, dar un giro a esta situación. No nos olvidemos que estamos todos en el mismo barco acá, ¿sí? Y que si nos unimos, nos unimos todos. Entonces, hay que poner manos a la obra. Creo que no hay, una de las cosas que siempre sostiene Florencio, es el tema de que no, no hay que destruir lo que está bien hecho, ¿sí? Porque es lo que se tiende a hacer. Sube un gobierno, destruye lo que hizo el otro por más que esté bien. Lo que está bien hecho tiene que continuar, lo que hay que cambiar, hay que cambiarlo, lo que hay que hacer de nuevo, hay que hacerlo de nuevo. Y creo que esa es la idea, construir, no seguir caminando sobre los escómodos. Esa es la idea que tiene Florencio, esa es la idea que tenemos desde Vamos con Vos. Bien. ¿Qué cosas te cuentan la gente? Sé que hace poquito han instalado nuevamente la carpa, próximamente seguro los demás candidatos harán lo propio en la Plaza de San Miguel. Y también, por lo que he visto en tus redes sociales, has estado muy activa, charlando y caminando bastante, San Miguel. Contame, ¿cuáles son las cosas que los vecinos te susurran al oído? Bueno, son los temas que básicamente nosotros planteamos, a nosotros nos hace muy bien que la gente se acerque a conversar, la gente, estamos contentos con la gente cuando se acerque nos dice que apoya Randazzo, que cree que va a poder llegar, nosotros tenemos la convicción, tenemos la fe, la esperanza de que así sea, y bueno, queremos también escuchar a la gente, que ese es el punto fundamental, las necesidades de la gente, nosotros, todas estas propuestas que tenemos no solo por lo que nosotros vemos, sino por lo que conversamos con la gente y las necesidades que tiene la gente. Y por eso te digo que uno de los temas fundamentales que tenemos a nivel municipal es y nacional también, ¿no? Es el tema del trabajo. Acá hay que generar trabajo, hay que ayudar a la gente a que salga adelante, hay que ayudar a los comerciantes, y después muchos otros temas, yo por ahí no tuve la oportunidad de comentártelo, pero yo veo a San Miguel como un municipio un poco estético, ¿sí? Donde arreglamos calles y vos ves ahora está todo cortado, San Miguel, Santa María, Bella Vista, es un desastre para moverse de un lado para el otro, y me parece que en cierta forma es subestimar un poco a la gente con esto, justo en época electoral que se empiecen a arreglar pavimentos y cuando en realidad esto se puede hacer siempre, ¿sí? pero más allá de eso, como te digo, yo creo que es un tema de prioridades que tiene este municipio que es arreglar lo estético, lo que se ve por afuera, tenemos un hospital con un cartel hermoso pero que adentro se cae a pedazos, escuelas en las mismas condiciones, entonces me parece que hay otras prioridades para tratar además de lo estético y de tener la plaza bien arreglada y carteles y luces que está muy bien como te digo desde nuestro espacio lo que está bien hecho está bien hecho está muy bien que esté eso pero me parece que hay prioridades que hay que tener en cuenta que son salud, educación, bueno, el comercio, el trabajo que es lo que nosotros resaltamos y después hay otras cuestiones también que hay que tratar que me parece ser fundamentales y que yo pensaba el otro día que están en el olvido si hablamos de las personas mayores acá en San Miguel no hay un lugar donde se pueda contener o acompañar a las personas mayores y creo que una sociedad que no no respeta a los mayores o no los acompaña no tiene futuro para mí yo no he escuchado a nadie que hable de esto a mí me parece que hay que acompañar darles un lugar de contención en el municipio tenemos mucha gente trabajando que por ahí no tiene un puesto definido y realmente se pueden utilizar esos recursos como para asistir a las personas mayores acompañarlas durante la pandemia fue un momento terrible pensar que tuvieron un año y algo guardados los abuelos en sus casas y yo no vi desde el municipio que haya un acompañamiento a estas personas y me parece que se puede porque están los recursos y además como datito del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires el más grande es el de San Miguel o sea donde votan la mayor cantidad de ancianos es en San Miguel casualmente así que bueno está bien el comentario que haces porque es cierto y por otro lado también te encargo ya que estás en campaña y es muy interesante que uno empiece a buscar algunas de las inquietudes te encargo de lo que está haciendo la gente de tránsito con las multas de una manera descarada están saliendo a recaudar pero de una manera absolutamente grosera obscena abusando de la autoridad escribiendo cosas que no son en las boletas o sea yo ayer estuve en el juzgado de falta justamente porque estoy haciendo y preparando un informe al respecto era impresionante la cantidad de gente que había ahí porque le habían y además le ponen agravámenes en lo que son las boletas tales como no acató las órdenes y son 5 mil pesos más o gente que decía estuve parado en la esquina y dicen que estuve en una senda peatonal no está ni pintada la senda peatonal o sea grosero lo que está pasando nos desharemos lo que vos comentás lo hemos escuchado qué te puedo decir me parece que no es lo correcto no es lo que hay que hacer hemos escuchado esto hemos escuchado casos donde se le han pedido el recibo del seguro y como no les abría la aplicación no les daba el minuto no tenemos que ir tenés la multa de estos casos hemos escuchado mucho no es lo correcto no es lo que hay que hacer y por eso creo que la gente tiene la posibilidad de elegir distinto en estas elecciones y de pensar un poquito más allá que esas cosas no están bien y no tenemos por qué aceptarlas si alguien está cometiendo un riesgo perdón que te interrumpa porque además es pura y exclusivamente recaudatoria el objetivo es robarle plata a la gente no pasa porque vamos a salvar vidas o sea es exclusivamente recaudatorio porque cada campaña 2 más 2 de 4 ya sabemos para dónde va esos recursos que poco claro están si yo estoy totalmente de acuerdo por eso te vuelvo a repetir creo que la gente tiene la oportunidad de no seguir tolerando este tipo de cosas y la forma de hacerlo saber cuando no quieren esto es votando es votando distinto y dándole posibilidades a que las cosas sean distintas me parece César a mí me parece terrible que pasen estas cosas pero además de esto que vos contás un montón de cosas y de situaciones que la gente se ha sacado a las carpas a contarnos que me parece que no tiene por qué ser así y cuando te hablaba anteriormente del tema de los abuelos de las personas mayores que vos me decías si es el padrón con mayor voto de personas mayores me parece que eso es un error acá no pasa por si es el mayor padrón con votos de personas mayores o no es un tema de humanidad me parece que va más allá del padrón o si votan o no votan que tienen la opción no pasa por ahí pasa por un tema de humanidad yo tengo abuelos todos tenemos abuelos personas mayores en la familia y todos vamos a ser personas mayores vamos a necesitar ayuda y apoyo y me parece fundamental trabajar en eso como mujer también te puedo decir que tenemos que trabajar en temas de 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 yo veo también que a nivel municipal tampoco se están implementando nada nuevo nada para tiene que haber una red de contención de estas mujeres mujeres y algunos hombres también que sufren violencia de género me parece que tiene que haber una red de contención que no alcanza solo con un lugar donde va que se llama comisaría de la mujer donde van a hacer la denuncia y después vuelven a la casa y tienen que seguir conviviendo con alguien que las maltrata hay que acompañar hay que hacer algo desde el municipio por respecto a esto generalmente son mujeres que tienen hijos y tienen que por una dependencia económica lo que sea tienen que seguir viviendo bajo el mismo techo o como máximo se les pone una orden de restricción que es un papel que la realidad sabemos que no no sirve para nada entonces tiene que haber una red de acompañamiento de estas mujeres también claro tal cual bueno yo el tema del padrón lo comentaba en modo de de anécdota y de datos me parecía interesante contar eso a modo de dato de toda la provincia justo en San Miguel que ya estaba hablando de los abuelos es el lugar donde hay la mayor cantidad de abuelos votantes bueno Laura ha sido un verdadero gusto charlar con vos nos vamos a encontrar próximamente después que estén todas las carpas me voy a dar una vuelta con la cámara sorpresivamente por la ciudad de San Miguel a ver que hay adentro de esas carpas que están haciendo y si están los candidatos o bueno hay gente yo he pasado por muchas carpas que hay gente que está ahí sentada con cara como enojada y me puse a charlar y eran gente que recibe planes y los obligaron a estar ahí digo me lo han contado ellos esto no me lo contó nadie no hasta el aceite no sé en tu caso vos no tenés gente que está recibiendo asignaciones y esté ahí obligada no nadie está obligado todos trabajan con gusto por militancia por acompañamiento a un proyecto por acompañamiento a Florencio y bueno a mí y a la lista en la que participamos me parece fundamental como te decía en un inicio tener esta carpa donde la gente se puede acercar escuchar nuestras propuestas yo todos los días estoy ahí a mí lo que me gusta es esto el contacto con la gente escuchar en primera persona las cosas conversar y bueno todos los días por la tarde me van a encontrar ahí si quieren acercarse para conversar para escuchar lo que tenemos para proponer pero nadie nadie está obligado todo se hace a pulmón y con ganas y de buena voluntad bueno ha sido un gusto que tengas una linda elección y nos vemos próximamente bueno César te agradezco por este espacio y nuevamente también quería usar este espacio para agradecerle a toda esa gente que nos acompañó con su voto el voto fue una felicidad el día de las elecciones pero también creemos que es una responsabilidad y donde hay que seguir trabajando más y más para no defraudar a las personas que nos acompañaron bueno eso simplemente gracias que tengas buen día hasta luego gracias César muy amable gracias MBS Seguros somos productores de seguros y estamos para asesorarte además nosotros vamos a estar cuando más lo necesites brindando toda nuestra experiencia toda nuestra experiencia MBS Seguros envíanos un whatsapp con tu consulta 3538-0379 Luis María Campo 52 José C. Paz MBS Seguros Rolando Lomo por metro todavía no probaste nuestras pizzas rellenas Lomo milanesas bondiola pollo y hamburguesas por metro tampoco te puedes perder los sándwich empanadas papas y muchísimo más Rolando sigue creciendo para vos si tenés una moto presta mucha atención hay novedades para vos OM Motos todos los repuestos todas las marcas accesorios y servicios generales vení con el problema que te llevan la solución los que más saben de motos te esperan estamos frente a la estación de Granburg OM Motos ¿Cuánto hace que no te das un buen gusto? ¿Y qué estás esperando? Sanducherías Checho seguimos siendo los fabricantes de los productos más exquisitos tortas, sándwich, facturas te vamos a hacer quedar bien visita cualquiera de nuestras sucursales Sanducherías Checho porque siempre hay algo para festejar tu imagen en manos expertas cortes, color cursos de barbería 13 años en la zona tenemos 4 sucursales Arturo y Lía 1611 sobre la ruta 8 puerta 4 y en la zona de Lemos Arturo y Lía 3703 Belgrano 08 ¿Todavía no conociste nuestra barbería atendida por Lady Barbers? Avenida Mitra 38 descuentos especiales personal de las fuerzas ¿Qué estás esperando para verte mejor? La barbería de Julio Aunque se fuerza el doble y las ventas siguen cayendo ¿Siente que los clientes se están olvidando de usted? Antes que sea tarde descubra las nuevas oportunidades para hacer crecer su negocio o empresa gracias a una efectiva publicidad en televisión Apártese urgente del espiral de decadencia y atrévase a llevar su emprendimiento a otro nivel Plan para pequeños medianos y grandes anunciantes 2021 en Canal Provincial Cupos limitados envíenos un WhatsApp y le contamos más 11 5865 3121 sin intermediarios sin comisiones 11 5865 3121 Y recuerde la publicidad en televisión no es un gasto es una efectiva inversión p y le contamos la irlandota